Creo que he explicado las cosas, aunque técnicamente, pero creo que las he explicado de manera brillante. Segundo, no existen estos presupuestos ni una sola buena noticia. Juan Carlos, ni una sola buena noticia. ¿Y sabes por qué? Porque la noticia de estos presupuestos es que son mentira. Y bajo la base de una mentira no puede existir ni buenas ni malas noticias. Perdón, ni buenas noticias. Me explico. Si alguien te dice que va a ingresar algo que es mentira, ya me estás mintiendo, no me puedes decir en qué te lo vas a repartir. Ahora, yo puedo hacer lo que hace esta dictadura comunista. Decir que yo mañana voy a ingresar tanto dinero que se lo voy a regalar a todo el mundo. Oye, qué bonita noticia. Pero es que es mentira. Eso es lo que está haciendo este gobierno con esos presupuestos. La realidad de estos presupuestos es que es una pésima noticia para los españoles, sobre todo para las clases bajas y las clases medias, que les van a inflar a impuestos. Creo que, y me voy a expresar de la manera más clara, los van a reventar. Vamos a conseguir que haya más pobres. Vamos a conseguir que haya más trabajadores pobres. Y vamos a conseguir más hambre y más colas del hambre. Y lo que no se puede hacer, lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es justificar, ni por activa ni por pasiva este gobierno. Me explico. Si a usted papá le va a regalar su papá 100 euros, para que ustedes no se entiendan, este gobierno dice que se va a gastar 200, los 100 que le va a regalar su papá y los otros 100 que van a recaudar. Es mentira, no van a recaudar 100. De esos 100, lo que nos está diciendo este gobierno es que le va a subir el IVA a los libros, es que le va a subir el IVA a los azúcares, al diésel, precisamente, seguramente, a la educación. Precisamente, es muy social todo esto. Y lo que se justifican es, hombre, yo le voy a subir el IVA a las rentas altas. Y nos dicen 144 millones. Mientras que, por ejemplo, el IVA sobre el azúcar, sobre esas marcas de refrescos y demás, van a recaudar 340. Para que vean que son unos mentirosos. No existe, con este gobierno socialcomunista, no existe buenas noticias porque nos mienten. Solo van a traer más hambre.